Pero esta es la vida que yo quiero vivir. Este soy yo, esto es lo que soñé para mí. Esto es lo que yo soñé de joven. ¿Hasta qué punto estoy traicionando absolutamente mi juventud? Porque yo pensé algo para mí cuando era joven. Después lo fui pensando cada vez menos. Después entregué esto, después entregué aquello, después entregué eso. Y ahora estoy aquí, entregado, entregado, idiotizado, viendo estupideces todo el día, obedeciendo órdenes durante el día, comiendo mal y viendo estupideces y durmiendo mal también. Esto tiene que cambiar. Ese momento exacto es el de la conciencia crítica. El de la conciencia crítica. La conciencia crítica es ese momento en el cual el individuo descubre su yo, su yo verdadero, íntimo. El yo desde el cual él, él se permite cuestionar su propia vida y el mundo que lo rodea.